Hola, bienvenidos a Curiosidades, soy Sofía Alvarado y tenemos una nueva edición del programa. Vamos a empezar con los fundadores de Cric, que los tenemos acá en el estudio, a Alejandro y a Daniela, que crearon este nuevo producto a base de grillos y que ha sido todo un boom en Costa Rica y se ganaron un premio para ir a presentar el país centroamericano a Grecia. Bienvenidos, es un gusto tenerlos acá. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, empecemos. Para los que no saben qué es Cric, vamos a empezar contando qué es Cric. Bueno, nosotros brindamos soluciones alimenticias saludables y sostenibles a base de insectos. Con ello podemos utilizarlo como materia prima para diferentes tipos de alimentos. Básicamente nosotros estamos brindando diferentes soluciones a diferentes problemas en el planeta. ¿Cuáles serían esos problemas que están solucionando? Diferentes problemas de sostenibilidad, el hambre a nivel mundial, el exceso de utilización de agua, las emisiones de CO2 en la atmósfera, por ejemplo. Diferentes problemas también como sociales. Entonces, la generación de empleo es otro gran problema que tenemos en el país y nosotros estamos atacándolo desde diferentes aristas, desde sostenibilidad, salud y obviamente la parte socioeconómica. Bueno, ¿cómo es el proceso de producción de los grillos? Bueno, el proceso es relativamente sencillo. Nosotros los tenemos en un espacio limitado para su crecimiento y después los procesamos. Y una vez procesados, entonces con la materia prima, que sería la harina del insecto, podemos hacer diferentes productos. Bueno, incluso el grillo uno se lo puede comer solito, ¿verdad? Como lo hicieron en la edición anterior. Y si no, se puede hacer ya con la materia prima, por ejemplo, pan, que fue parte de lo que hemos hecho, pancakes. Podemos incluirlo en batidos, en galletas, hacer tortillas o algunos tostaditos, digamos, también. O sea, en realidad las posibilidades son ilimitadas. ¿Cómo nació esta idea de utilizar grillos para hacer harina? Pues es una historia larga. Yo creo que el punto principal fue, luego que Daniela llevó una clase en la OCR de entomofagia, que es el consumo de insectos, decidimos, bueno, lo hablábamos, nos pareció algo interesante y nos pusimos a investigar cada vez más y dijimos, ¿por qué no? ¿Por qué no, literal? Y luego de un año difícil de prueba y error, decidimos poner la empresa. Buenísimo. Y ahora se ganaron este premio para ir a AgroChallenge, AgroFutureChallenge. Al Future AgroChallenge. Future AgroChallenge, ¿verdad? Para representar al país centroamericano en Grecia. Así es. El Future AgroChallenge, bueno, el representante de aquí, el que selecciona en Costa Rica y en Centroamérica al representante de la zona, es la organización Yo Emprendedor. Luego de la competencia regional de negocios, en la final fuimos nominados a esta competencia. En ese momento no teníamos tanta comprensión sobre la competencia, pero es la competencia más importante a nivel de agroemprendimiento a nivel mundial. Entonces, hoy fuimos seleccionados uno de los 50 agroemprendimientos más importantes del planeta, lo que es un orgullo bastante grande para nosotros como escostarricenses y centroamericanos. ¿Cómo se están preparando para esta competencia? Bueno, con bastante trabajo duro. Estamos aprendiendo más sobre la competencia, a ver qué puntos tenemos que desarrollar en ella. Y con apoyo de nuestro equipo, ¿verdad? Que también tenemos otra socia nutricionista. Y ahora también contamos con una bióloga que nos está apoyando. Entonces, entre todos estamos trabajando por lograr los puntos ahí, ¿verdad? Que nos hacían falta para estar listos y ir a ganar, porque eso es lo que queremos. Buenísimo. Es en Grecia el próximo año. Sí. Así es, en Atenas, durante mayo o junio del 2019. 2019. Y que están emocionados. Claro. Demasiado. Es una oportunidad enorme, no solo para representar a Costa Rica a nivel mundial, pero también para exponernos a diferentes inversionistas y, como te digo, es la competencia más importante a nivel de agroemprendimiento. Entonces, los contactos que podemos hacer ahí nos van a permitir canalizar y acelerar todo el proceso de la empresa. Claro. Y, bueno, como es criar grillos, es una cosa que se puede hacer en muchas partes del mundo, que podría ser una solución para lugares donde la gente sufre de hambre. Así es. Y también por eso es que lo estamos haciendo acá en Costa Rica. Costa Rica tiene clima perfecto, somos el país verde por excelencia, de la sostenibilidad por excelencia, entonces queremos también representar eso con CRIC, y eso es lo que representamos en realidad. Somos sostenibles, somos verdes y somos saludables también, entonces, por eso lo estamos haciendo acá. Y no solamente, digamos, se podría tener la granja de insectos en zonas, digamos, calientes en el país, sino que realmente en todo nuestro territorio. Ok. ¿Esto también podría llegar a ser como que la gente lo pueda implementar en sus hogares? Justamente, que ya que lo mencionas, porque parte de lo que te mencionaba de la parte socioeconómica y cómo vamos a brindar empleo, es que nosotros tenemos una parte de nuestro modelo de negocio, es tener socios productores. Entonces, nosotros vamos a estar buscando personas en zonas poco accesibles, zonas rurales, que tengan un espacio de entre 15 a 20 metros cuadrados, o aún mayor, y ellos podrían tener un ingreso adicional a partir de ello. Nosotros nos encargamos de toda la parte de la internacionalización, el procesamiento de los insectos, y ellos se pueden encargar también de la producción. Entonces, es algo visto desde todos puntos positivo para la sociedad. Sí, buenísima iniciativa. Hablemos un poco de la nutrición. Aquí tenemos a la experta Daniela, que nos va a contar que, ¿por qué es tan bueno consumir este tipo de productos? Bueno, por varias razones. En realidad, los insectos son fuente de proteína de alto valor biológico. Eso quiere decir que son equiparables, digamos, a comerse un bistec o comerse un pedazo de pollo, etc. En el cuerpo es exactamente lo mismo. Además, que tienen una tasa de conversión de proteína, es mucho más eficiente. Entonces, en la misma cantidad, por ejemplo, en 100 gramos de carne hay 30 gramos de proteína, en 100 gramos de harina de insecto hay 70 gramos de proteína. Entonces, son más eficientes, ¿verdad? Es una tasa de conversión de proteína mucho más alta, que igual es de buen y alto valor biológico. También son fuente de grasas saludables, de omega 3, de omega 6, que la población normalmente es deficiente en ellos. Tiene fuente de fibra, tiene minerales como el calcio, hierro, zinc, vitamina B12, y por ser un producto animal. Entonces, todo este tipo de cosas nos ayudan a tener una mejor nutrición y una mejor salud, pero también, como es parte de nuestros objetivos, tratar la malnutrición. Entonces, es un producto que es bajo en carbohidratos, alto en proteína, alto en micronutrientes, que puede atacar diferentes situaciones, incluso ya patológicas, digamos, enfermedades, que es apto para personas con diabetes, es apto para personas con hipertensión, para personas sanas, para deportistas, para niños, para todo el mundo. Para todos, para todos. Sí, exacto. Bueno, de verdad que es un proyecto que es un ejemplo y que ojalá les vaya súper bien y que se ganen ese premio. Muchas gracias. Bueno, este año vamos a tener la entrevista acá con ustedes, ganadores del Agro Challenge, ¿verdad? Esperamos que sí. Future Agro Challenge, a veces lo dije. Eso, ¿ok? Buenísimo. Entonces, muchísimas gracias por estar acá, fue un placer. Y no se vayan porque vamos a seguir con más curiosidades. Seguimos hablando de insectos en curiosidades, de los grillos que tuvimos en la primera parte, ahora pasamos a las cucarachas y es que es un negocio que va en aumento en China. Este no es un negocio para los que se impresionan fácil. En China, criar cucarachas se está convirtiendo en una gran máquina de dinero. En esta edificación, cucarachas americanas están siendo criadas para ser utilizadas en tradicionales tónicos para la salud. Estas edificaciones copian el ambiente real de las cucarachas americanas. Les gusta vivir en lugares con muchos huecos, por eso es que construimos esto. Los llamamos los chips. Aquí viven las cucarachas. La compañía extrae lo que ellos llaman la esencia de las cucarachas y las vende como tratamiento para las úlceras pépticas y heridas en la piel. Por otro lado, aquí las cucarachas están siendo criadas para dar vuelta a una reciente prohibición de alimentar animales con desechos alimenticios. Ahora estos desechos de comida se le dan a las cucarachas. Primero, las cucarachas pueden deshacerse de los residuos de comida muchísimo más rápido. Por ejemplo, una celda llena de desechos puede ser comida en apenas dos horas. Segundo, pueden comerse los desechos de la cocina y transferirse al ciclo alimenticio y luego convertirse en proteína de alta calidad cuando mueren. Es como convertir basura en algo bueno. Como nadie quiere cucarachas en sus hogares, el edificio fue construido como una cárcel, donde hay peces que aman a estos insectos y están listos para comerse a los que intenten escapar. Para terminar, y todos lo vimos venir, este hombre cría y vende estos insectos ricos en proteína que considera son importantes en cualquier comida. La gente cree que es raro que haga este tipo de negocios. Me preguntan por qué dejé de hacer lo que hacía antes para ingresar a este negocio, pero creo que esto tiene grandes beneficios para la sociedad y un gran valor económico. Mi propósito es llevar a otros a la prosperidad que me sigan. Estos insectos pueden ser comidos por personas, pero el mayor cliente de este granjero cucarachero son las fincas de ganado. Y bueno, definitivamente me quedo con los grillos. Estoy segura que más de uno prefiere los grillos que las cucarachas. Pero bueno, pasamos a otro tema tecnológico y como todos los años, Google hace un recuento de cuál fue el tema más buscado en su plataforma y este año se lo llevó el Mundial de Fútbol. A nivel global y en Estados Unidos la Copa del Mundo se llevó la corona como la tendencia en la posición número uno. Mucha gente estuvo siguiendo muy de cerca el torneo, sus equipos favoritos, información sobre los estadios, las ciudades, las sedes de este campeonato mundial. Y pues definitivamente los partidos claves. Vimos que la final entre Francia y Croacia fue bastante buscada y momentos interesantes, ¿no? Como momentos donde vimos la presidenta de Croacia hacer comentarios y información sobre Croacia en general, porque no era uno de los equipos favoritos de llegar a la final. Así es que fue una Copa del Mundo muy seguida por varias gente, muchas, millones de personas alrededor del mundo. Pero en general lo que nosotros tratamos de hacer en el año en búsqueda, en este resumen, es comparar el volumen de búsquedas de este año en comparación al año pasado para poder detectar las tendencias. Sin embargo, sabemos que hay millones y millones de búsquedas que la gente hace día a día como búsquedas alrededor del tráfico y del clima, pero obviamente modificamos todo eso para poder sacar las tendencias que se destacan de las búsquedas del día a día. Y en otros temas, vivir en edificios es más amigable con el ambiente. Tenemos una experta que nos explica por qué. Sí, bueno, vivir en edificios en vertical nos ayuda mucho al tema de sostenibilidad. Básicamente porque disminuimos la gloria de la expansión de la gloria en horizontal al tener toda una concentración de densidad y de población en un edificio. A pesar de que es una construcción, las nuevas tecnologías constructivas nos permiten minimizar un poco el tema del impacto ambiental. Bueno, en el edificio que nosotros tenemos, que es Iconia, lo que hemos implementado a nivel de construcción es básicamente vamos a construir con la hormigón Ocean City y ya eso es una parte de las tecnologías que vamos a tener. En cuanto al diseño, te puedo decir que en nuestro proyecto tenemos incorporada vegetación, que eso también ayuda a minimizar el impacto visual. Pensad que para el tema de reducción de energía, el uso de consumo de energía, la implementación de paneles solares en la azotea. Y en otros temas ambientales, en Costa Rica desarrollan un bloc de construcción que utiliza los plásticos que no se podían reciclar antes, ahora ya los podemos utilizar para las construcciones. Que surge a raíz de una inquietud de don Donald Thompson, de CRDC, que tuvo la idea de procesar todos los plásticos que no eran valorizables, sintetizarlos en una especie de arena o agregado para producir elementos y a partir de ahí en alianza con Pedregal surge utilizar estos productos en bloques, adoquines y otros elementos de concreto que se incorporan con el cemento y con arena tradicionales para producir ecoblocos. Hasta ahora solamente el plástico 1 y 2 podíamos recibirlo en nuestros centros y con esta alianza vamos a poder incorporar todos los plásticos que hasta ahora no tenían un proceso responsable y sostenible para poder hacer su gestión. Significa que ahora lo que no podemos rechazar, porque es nuestra primera invitación, rechazar lo que no necesitamos, reutilizar lo que tiene una segunda vida para nosotros, reciclar en las cadenas de valor que ya existen, pero lo que no podemos incorporar en ninguno de estos procesos, ahora con la alianza con Pedregal se va a convertir en materiales de construcción que van a generar valor para el país, vamos a poder reducir nuestro gasto en rellenos sanitarios, en transporte, en contaminación, en enfermedades como el dengue. Ecolones lo que hará es la educación de los consumidores que son parte de nuestra red, que son 50 mil personas que nos siguen activamente ahora. Ahí la idea es que la gente vaya tomando conciencia de que el problema del plástico es un problema global y poco a poco vayamos incorporando en nuestros productos elementos de plástico que no van a generar ninguna diferencia con un elemento tradicional, prácticamente la diferencia no se aprecia entre un elemento y otro, pero si nos va a ayudar a que todos estos plásticos queden en elementos constructivos, dejen de contaminar el ambiente y puedan ser parte integral de nuevas construcciones que tengan un beneficio ecológico para el ambiente y para el planeta. Hay ciertas características que van a mejorar, es un bloque un poco más liviano, al contener plástico va a tener mejores condiciones de aislamiento, estamos también diseñando productos complementarios como el eco-concreto que la idea es que también sirvan el relleno de celdas para generar construcciones estructurales que también tengan mejor acústica y protección térmica. Entonces es todo un complemento, se están incorporando diferentes elementos al sistema basados en la ecuarena, que es digamos el producto clave, el producto que se produce a partir del plástico reciclado como materia prima. Seguimos con la revolución industrial ahora que es amigable con el ambiente y hacemos una pausa, ya venimos con más notas curiosas. Nos vamos para Alaska, la ciudad de Nome, un lugar que llamaba la atención del mundo porque se sacaba oro y ahora ya este negocio no es tan bueno, pero vamos a ver cómo sigue esta ciudad. A una hora de la ciudad de Nome en Alaska hay dos locomotoras que los locales llaman el último tren a ningún lado. La época del oro colapsó en los años 1900, sin embargo Nome todavía atrae a gente que busca el preciado metal. No sé cómo expresar ese sentimiento, es como si tuvieras frío o hambre, puede ser que tu vida no esté tan bien, que tu esposa te haya dejado, que tu día no haya sido bueno, lo que sea, que cuando ves el oro debajo del agua, empiezas a cantar, lo creas o no, cantas, bailas, uno se pone realmente contento, todo el mundo cambia. Vivir en Alaska no es barato y Nome no es la excepción, así que mientras buscan el oro, algunas personas viven en tiendas. Randy Harper quería ver con sus propios ojos qué atrajo a su abuelo a prosperar aquí, en los años 80, así que con un equipo de hombres diseñó una plataforma hidráulica que planea utilizar para buscar oro bajo el agua. Harper dice que ha gastado todos sus ahorros en este proyecto y espera que valga la pena. Esperanza, eso fue lo que atrajo a todos aquí, esperanza de tener una mejor vida, saber que tus esfuerzos valen algo, dirigirlos bien. En esta industria toma mucho trabajo y perseverancia para prevalecer, no puedes esperar venir aquí y hacerte rico, así no funciona. Harper sabe que todavía hay bastante oro en estas tierras, él y su equipo esperan abrir un resort cuando ganen lo suficiente. Esta familia tiene otro resort en el área, antes operaban dragas de oro, pero el inestable y cambiante precio del metal los obligó a explorar otras oportunidades. Eso fue, el precio del oro subió, mientras trabajábamos empezó a bajar y nuevamente vivir de eso se puso difícil. En este momento fue cuando decidieron abrir un resort, se hizo popular muy rápido entre los turistas que les gusta el aire fresco y la historia local, como el equipo abandonado que se oxida en las planicies. Otros turistas quieren sentirse como verdaderos mineros de oro, y se les enseñe a buscar pequeñas piezas del metal en el barro. No todos en Gnome están buscando oro. Simon es un mecánico de helicópteros y viene a la playa en busca de piedras, metales, vidrio, madera, entre otras cosas para realizar su arte. Y pasamos a la historia de Sarah, la primera mujer en Estados Unidos que su certificado dice intersexual. Las personas intersexuales nacen con una combinación de características físicas femeninas y masculinas. Intersexo significa que hay una combinación anatómica de cromosomas y hormonas que no encajan en la definición binaria del sexo. Yo me enteré cuando tenía 49 años, hace 8 años. Mis padres y mis doctores me mintieron básicamente toda mi vida. Me dijeron que era una chica que no podía producir hormonas y pasar por la pubertad. La verdad es que nunca fui una chica y nunca me sentí como una. Le dije a mi padre, papá, creo que genéticamente soy masculino, ¿sabes algo de eso? Y él me respondió, sí, cuando eras una adolescente, el doctor dijo que podían hacerte un órgano masculino si yo quisiera y darte testosterona, pero yo dije que no, que eras mi hija. Así fue como a los 16, él decidió que yo recibiría estrógeno, me operaría para que mi cuerpo se asemejara más al de una mujer y me convertiría en una chica en lugar de convertirme en un chico. En ese momento fue cuando necesité sentir que tenía algo de control y empecé a cortarme con cuchillos y rasuradoras. No es por ser romántica, pero el amor fue la salida. Conocer a mi esposo, ser amada por él. Ya sabes, él me veía cortándome partes de mi cuerpo y con mucho amor ponía su mano sobre la mía y me decía que no era necesario hacer eso, que él me amaba muchísimo. Con el tiempo, empecé a creerle que así como yo era, podía ser amada. Bueno, Sara me atrae. Para mí es más importante quién es ella que cuál sea su género. La amo. Si es genéticamente un hombre, más alta, más fuerte de lo normal, estoy bien con eso. Eso no es importante para mí. Y si eso me hace pansexual, estoy bien con eso. Si me hace homosexual, tampoco me importa. Amo a mi esposa. La única cosa que me molesta en realidad son los problemas que ha sufrido para aceptarlo en público. Queremos ver que las cirugías que se le realizan a los bebés o niños intersexuales se detengan hasta que el menor tenga la edad suficiente para tomar la decisión por ellos mismos. Que puedan expresar su identidad de género. Que puedan escoger entre quedarse en el medio como hombre o mujer en términos de presentación física o decidir operarse. Que sea la decisión de la persona, no de los padres o los doctores. ya que la mayoría de las veces escogen el género mal y estas cirugías no se pueden deshacer. Tengo amigos que han tenido cirugías más grandes cuando eran bebés. Tanto tejido fue cortado que no son capaces de sentir placer sexual. Quería que mi certificado de nacimiento dijera intersexual para que en el futuro vivamos en una sociedad donde los bebés no deben ser cortados para que quepan en una caja equivocada. Llegamos al final del programa y como estamos en este ambiente tan festivo y tan navideño vamos a ir a Budapest la capital de Hungría y ver cómo disfrutan Navidad y cómo lo celebran y cómo decoran la ciudad que es realmente hermosa. Entonces me despido de ustedes nos vemos en una próxima edición y recuerden que todos los programas están en nuestras plataformas digitales Facebook y YouTube. Aquí los dejo con estas imágenes impresionantes de Budapest. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!